¡Saludos amigos y amigas! ¡Hola! Hoy vamos a hacer una reacción a los 10 cosas increíbles de la Revolución Mexicana. Sabemos que en este año México celebra 111 años de Revolución Mexicana y es el día 20 de noviembre y es una fiesta muy grande, muy importante para México. Y amigos, espero que como estamos en México, podamos estar, podamos ver este desfile con nuestros propios ojos. Yo sé que está no en el Zócalo, sino cerca del monumento de Revolución Mexicana. Y también sabemos que este día están celebrando en cada estado. Y amigos, vamos a ver estos increíbles datos para saber más sobre la Revolución. Y amigos, este vídeo sacamos del canal El Nopal Time Stops y es un muy muy buen e interesante canal con muchos vídeos sobre México. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides de suscribirse a nuestra página de Facebook y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. Las 10 cosas increíbles de la Revolución Mexicana, parte 1. Número 10. La frase más famosa de la Revolución está mal atribuida. La frase más famosa de la Revolución Mexicana es, sufragio efectivo, no reelección. Y comúnmente se cree que la dijo Francisco I. Madero. Sin embargo, Porfirio Díaz. La frase fue pronunciada por Porfirio Díaz en 1871, cuando perdió las elecciones contra Benito Juárez por dos razones. Uno, por el señalamiento de fraude electoral. Y dos, porque Benito Juárez se había reelegido en varias ocasiones como presidente. Por lo tanto, el mérito de Madero fue desempolvar la frase para recordarle en su jetota a Don Porfirio que él mismo había estado en contra de la reelección años atrás, dejándolo en ridículo y exhibiéndolo como incongruente. Número 9. El chaparrito Francisco I. Madero hablaba con los muertos. Lo primero que debes de saber de Madero es que su famosa I se debe a su segundo nombre, Indalesio. Y no a Ignacio como muchas personas lo creen. Además que por ser muy chaparrito, Madero tenía varios apodos muy graciosos, pues sus enemigos y críticos lo llamaban el enano del tapanco o el presidente pingüica, pues medía solamente un metro con 48 centímetros. Y por otra parte, lo más enigmático de la vida de Francisco I. Madero era su enorme gusto por el ocultismo y por realizar sesiones espiritistas en las que, según él, se comunicaba con sus familiares muertos. Por esa afición, Madero se ganó otro apodo, el loco que habla con los muertos. Y por si acaso te preguntabas por qué se inició la Revolución Mexicana el 20 de noviembre, aquí está la respuesta. Aunque parezca increíble o surrealista, en una de las sesiones espiritistas de Madero, uno de los familiares muertos le indicó que esa debía de ser la fecha del levantamiento armado mexicano. Número 8. La Adelita no solo fue una canción. Todos hemos escuchado y cantado el corrido más famoso de la Revolución, el de La Adelita. Pero en realidad, no solo es una canción popular. Nosotros no escuchamos, no. Existió. Antes de decirte la historia real de La Adelita, aquí te dejo un fragmento de la canción y déjame en los comentarios si ya la habías escuchado o no. Es Adela Velarde Pérez, a quien la mayoría de los historiadores reconocen como la mujer en quien el sargento de división del norte, Antonio Gil del Río, se inspiró para componer la canción. El militar estaba enamorado de una joven enfermera de 13 años, quien trabajaba en una brigada de la Cruz Roja y que acompañaba al ejército revolucionario en sus campañas al norte del país. Adelita Velarde fue reconocida en 1941 como una veterana a la Revolución por su incansable labor y su oposición al gobierno de Victoriano Huerta. Y también en 1962 recibió la Legión de Honor Mexicana. Número 7. Emiliano Zapata no era pobre y era fanático de la comida francesa. La mayoría de los mexicanos piensa que Emiliano Zapata era pobre al igual que los otros campesinos que lo acompañaban al sur del país. Pero la realidad era muy distinta, pues Zapata provenía de una familia acomodada que ostentaba tierras y caballos. Pero cuando fue acusado del rapto de una joven de la clase alta, ingresó al ejército federal para combatir a los maderistas, pero desertó al poco tiempo al enterarse de que había sido despojado de sus tierras. Así fue que decidió crear su propio movimiento en el sur bajo la frase Tierra y Libertad. La clase que aunque a él se le atribuye, en verdad fue pronunciada por el ruso revolucionario Alexander Gersen. Asimismo, es cierta la leyenda de que rechazó sentarse y tomarse la foto en la silla presidencial cuando él y Villa entraron triunfantes a la Ciudad de México en 1914 tras derrotar a Victoriano Huerta. Pues estando en Palacio Nacional, Villa invitó a Zapata a sentarse en la silla del águila, pero Zapata se negó y dijo, esa silla está embrujada porque aquel que se sienta ahí a levantarse se convierte en malo. Ay, por si creías que para ser fiel seguidor de Zapata debes de ser tremendo fanático al pozole y al tequila, debes de saber que Emiliano Zapata le gustaba mucho la comida francesa y el coñac. Número 6. La presidencia que duró la mitad de un partido de fútbol. 45 minutos es lo que dura un tiempo dentro de un partido de fútbol profesional. Y eso exactamente fue lo que duró Pedro Alascuráin. Ah, escuchábamos, sí, escuchábamos sobre esto. Es como un día cortequinos también, ¿no? La realidad es que este bulto tuvo sus 45 minutos de fama y un espacio entre los presidentes en la historia de México para darle paso a Victoriano Huerta. Por su parte, Huerta orquestó el famoso numerito de los 45 minutos tras el asesinato de Madero en 1913. La única acción de Alascuráin durante su ridículo periodo fue nombrar a Huerta como su secretario de gobernación y luego renunciar. Al estar vacante el poder ejecutivo, Huerta tomó poder legal y constitucionalmente. Número 5. Pancho Villa trabajó como actor de Hollywood. Pancho Francisco Villa no era el nombre real del caudillo más famoso de la revolución, sino Doroteo Arango. Nombre que decidió quitarse y desconocerlo luego de que se le había vinculado con un asesinato. Por otra parte, Pancho Villa es el personaje de la revolución mexicana más filmado en la historia del cine. Y aunque no lo creas, Pancho Villa apareció en una película de Hollywood y se interpretó a sí mismo en el papel principal. Villa era tan popular y carismático que la productora norteamericana Mutual Field Company decidió en 1914 filmar una película de ficción sobre este caudillo llamada La vida del general. No sabía. Yo tampoco. Y si lo anterior no te parecía suficientemente absurdo, debes de saber que Pancho Villa también llegó a obtener contratos de 50 mil dólares a cambio de la filmación de sus batallas. Grabaciones que serían utilizadas para la misma película La vida del general Villa. Sin embargo, había ciertas condiciones, como por ejemplo que las batallas solo podían filmarse durante el día, que los fusilamientos fueran exclusivos para la productora, que entregaran los mejores ángulos y que tomaran algunas decisiones militares que le convinieran a la empresa para la realización en la película. ¡Andy caramba! Lo que nos faltaba, que nuestra orgullosa lucha revolucionaria fuera en parte un churro de película gringa. Sin embargo, la admiración estadounidense por Pancho Villa se desinfló como bubi de globo cuando Villa invadió en 1916 la ciudad de Columbus en Estados Unidos. Invasión que representa el único ataque en tierra firme que ha recibido Estados Unidos en su historia y el cual dejó varias decenas de muertos. Esta invasión por poco desató una guerra entre ambos países. Número 4. La cifra maquillada de muertos. La historia relata que la revolución mexicana cobró la vida de un millón de personas. Pero en esa cifra de un millón se cuentan los muertos, a los heridos y a los desaparecidos en un solo costal. Pero mucho ojo, pues debemos tomar en cuenta que en la época revolucionaria se presentaron diversas epidemias y enfermedades, tales como el tifo, la viruela, el paludismo, pero la enfermedad más mortífera fue la influenza española, ya que cobró la vida de más de 300 mil personas, sin contarlo por las otras enfermedades mencionadas. Por lo tanto, se estima que tan solo habrían sido 100 mil las personas muertas durante los campos de batalla de la revolución. Número 3. Asesinatos y venganzas entre líderes y héroes. El movimiento armado más importante de México en el siglo XX fue testigo de los asesinatos, venganzas y cuentas pendientes entre los propios líderes y héroes de la revolución mexicana. Para que te des una idea del nivel de traiciones y muertes, pela bien los ojos. Madero fue asesinado por Victoriano Huerta, Emiliano Zapata murió a manos de Venustiano Carranza y este a su vez fue privado de la vida por Obregón y Calles, quienes también se quitaron del camino a Pancho Villa. Después, Elías Calles se deshizo de Obregón y finalmente Calles fue desterrado por el héroe Lázaro Cárdenas. Qué bonita historia, ¿no? Lo irónico es que en la escuela nos los pintan a todos como héroes de un mismo equipo. Y peor aún, existen diversas plazas y monumentos en todo el país en donde los ponen juntos. No dudamos que por tanto surrealismo y desparpajo, desde el cielo o desde el infierno, se estén retorciendo de coraje. Número 2. Obregón estuvo al borde del suicidio. Por la explosión de una granada, Álvaro Obregón perdió su brazo derecho durante la toma de Celaya en 1915 frente a Pancho Villa. Al verse en ese estado y sentir un profundo dolor, Obregón tomó su pistola y la colocó en su cien para quitarse la vida, pero no tenía balas. Pues curiosamente, esa mañana el ayudante de Obregón limpió el arma y olvidó ponerle las balas. Y número 1. La caída de Madero y la toma de Palacio Nacional. Hoy en día, podemos apreciar lo imponente y majestuoso de Palacio Nacional y su plaza. Pero debes de saber que en 1913 fue un auténtico campo de batalla entre los leales a Madero y los disidentes, quienes apoyaban a Porfirio Díaz y que pretendían que Porfirio regresara al poder. Durante la madrugada del 9 de febrero de 1913, Madero recibió una llamada al Palacio de Chapultepec para informarle que el Palacio Nacional había sido tomado y luego recuperado en un enfrentamiento que pretendía culminar con un golpe de estado. Por lo tanto, Madero cabalgó hecho a la mocha hasta Palacio Nacional, custodiado por cadetes del Colegio Militar en lo que se conoció como la Marcha de la Lealtad y nombró a Huerta defensor de la plaza. Los feroces enfrentamientos continuaron en el centro de la Ciudad de México durante varios días, hasta que el día 19 de febrero, es decir, 10 días después, el traicionero de Victoriano Huerta hizo que los rebeldes tomaran Palacio Nacional con Madero adentro, quien fue hecho prisionero junto a su vicepresidente Pino Suárez, y ambos fueron asesinados el día 22 de febrero de 1913. Amigos, cuántos nuevos datos, cuántas nuevas fechas y muchas cosas muy muy nuevas, muy muy importantes para la Revolución Mexicana. Hoy descubrimos, sí. Y claro que ya conocemos todos estos cepillos importantes y famosos en México, y este año, antes de ir a desfile, quiero recordar todos los datos importantes sobre Revolución para estar ahí y entender todo hasta el mínimo detalle. Sí, y amigos, yo quiero visitar una escuela, una secundaria, y estar en lecciones de historia para saber más sobre la historia de México, especialmente sobre la historia de Revolución. Y espero que ustedes con este vídeo, con nosotros juntos, estaban recordando algunos datos, algunas fechas muy importantes, o puede ser que ustedes también estaban descubriendo algunas cosas nuevas como nosotros. Y claro que la mejor manera de aprender todo es estar en México, porque mientras estamos aquí, muchos de ustedes nos están explicando la historia, datos importantes, mucha información sobre presidentes, y muchísimas muchísimas cosas más. Sí, y yo después de este vídeo quiero saber más sobre historia, sobre biografía de Adelita, porque como entendí, esta mujer era muy muy importante para Revolución. Y amigos, así que después de terminar este vídeo vamos a aprender más sobre historia de Revolución, vamos a leer más sobre esto, y vamos a estar muy preparados para el 20 de noviembre. Verdad. Y muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita, y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.